El Giné Poli en Veracruz Los charales Oigan, pero no los tendrán con rufles o algo Yo nunca he comido charales y están chidos Bueno, así de primera, la verdad, no se me antojan, eh, güey Voy a amarte la caja, dice charalitos fritos, no había visto A huevo, padrino ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores charalitos fritos de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no es suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video ¡Yepeto! ¡Mimido! No ma' Puta joya Me mama este, güey ¡Mimido, güey! Un chingo de ternura No sé cuántas veces habré puesto ya este meme en el canal Pero qué bonito está, güey Cuando le sobra tinte a tu chiquilla El señor va bien dormidito, güey, va bien mimido Oye, güey, se trae el look de blanca de Street Fighter, ¿no? ¿Quién le explica al abuelo Cómo se hace el corazón? ¿Ora qué, abuelito? Chal Luego, luego de agravioso No, pues Trae la pinche líbido Pero hasta el cielo, güey Del verbo Tuyir, siempre tuyo No mamen Del verbo Tuyir No mamen, güey ¿Qué pedo? Llegaron los refuerzos Llegó Carlos, el monstruo El monstruo Cambio, señor Arbitro No mamen, güey Oye Pero se ve que es un crack jugando Trae el mismo pinche porte Del Mbappé, padrino Si Ana Guevara Fuera mujer No mamen Pusiera, no, güey Bueno Hasta donde me quedé Nalgacienta Te voy a encontrar No Qué desilusión, güey Que me mientan en todo Menos en eso Raza Me agarró la depresión También, güey Es, güey La depresión ¿Qué vas a facturar, mamita? No tienes ni RFC Sí es cierto, güey Sí es cierto No, pues si lo quiero Pa' limpiarme No pa' limarme El chimuelo No, pues con esos Pinches olotes Vas a quedar bien Pinche limpio, padrino No más No te vayas a querer Limpiar por dentro, güey Que ya los conozco Pinches jugos, güey Ah, chiquillo, Damián No se meten, juguitos Eh, ojito Lean primero el instructivo ¡Ay, hijo! Él viene descalcito Tú traes tus tenis No mames, güey Pero pues sí Se les queman sus patitas A los perritos Banda, ¿qué hago? Estoy en casa De mis suegros ¡Ah, la madre, güey! No mames Qué asco, güey Esto le pasa A los hombres Que toman Corona Light Y fuman cigarrillo Con bolita sabor A berries Ah, no mames Voy a extrañar Tu partida, viejo amigo No mamen Se maman, juguitos Eh Que entre primos No pasaba nada Decían Chévedote, güey Oye, pero seguro Este se le cayó Algo en la pata, ¿no? De todas las debilidades Que existen ¿Por qué me pusiste Esta, Diosito? Yo Una mamá soltera La kriptonita De muchos Mi elfa me pide Cinco pesos Mi compa Modo guerra Mándela a la verga Mi compa Morras mantenidas Ahí de sobra Con estas coquets Sí, pónganse Condón Raza Pues con todas No, güey O por qué Con esa en particular Van a decir Que qué pedo Pero la neta Huesos tatuajes A mí sí me laten Premio Al mejor jugador Asiático La carita, güey El Messi Güey No sé por qué Pero me da ternura Papá Tráeme un elote Porfa Y ese perro Es que como no tengo Sticker Viese Y te lo mandé Para andar a la moda Como dicen ustedes El perrito, güey Imagínate Bien a gusto En la banqueta, güey Echando la hueva Chingón Y llega un ruco Y te empieza a tomar fotos Qué pedo Epale, epale Mi piernita de pollo Se la comerían, juguitos Y la pierna también Yo el 14 de febrero Extraño jugar con mis carritos Tanto chile Y ninguno tembona Oh, que la canción, hombre Creo que dormiré afuera esta noche Ay, mi pendejo Oye, el güey Tatuador del inicio También salió instalador de aires Hora de sacar mis ahorros No mames Lo que más vale ahí Es la pinche cucaracha Buenas noches Descanso semanal Entre semana No, no mames Y dámosle a todas las prestaciones de ley Pues si son de ley Mija, no mames No, güey No, no, no se pasen No quiero ni leer el resto, güey Dile a tus papás Que no vas a regresar Te vas con un loco Que no te para de amar Ahora, ¿qué mamadas dices? Oh, güey Le cortaron la ilusión Me lo pararon en seco Mi mamá ¿Qué comieron? Mi hermano y yo Agua Oh, jefita Es que si usted no está No nos da hambre Mi color favorito Siempre será el de tu fundillo Chiquitita, mi amor Cosita de ley No mames, mija Lloraste en el salón Porque viste a tu vato con otra Y te da pena exponer Haciendo el oso, güey Iba a cocinar mi pescado Pero creo que accidentalmente Me vendieron dos kilogramos De almas agonizantes Cuando me dicen Que manejo bien, perro Se ve bien bonito, güey Cuando llegue la pensión 65 y más No diré nada Pero habrá señales Ah, no mames Y ahora que les van a adelantar Varios bimestres Por las elecciones Ya le va a alcanzar Pa' su racer, jefita Cuando tu novia Te va a buscar A donde vives Con tu esposa No mames Voy a estar bien culero Esto, ¿no? Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Ah, no mames, güey Qué rolota La canto con el mismo sentimiento Que este perrito Veganos Lesbianas Tener que usar Imitaciones de carne Para llenar un vacío Ah, la bestia Imitaciones de carne Pues sí Cuando eres full gym Pero eres brusquita De cara Me da un chingo de risa Esa palabra, güey Brusquita Brusquita de cara, güey Están muy caros Los desayunos Sorpresa Mejor le compro 50 pesos de carnitas, güey Y come más rico Se llena más No pregunte mamadas Ni se pare aquí A lo pendejo Por favor Va, no me quite mi tiempo Es mi chamba Pero no me moleste Novios en Japón Ya llevamos 4 años De relación Y... Y si nos empezamos A llamar por nuestros nombres Y se sonroja Novios en Latinoamérica Cuando llevan apenas Un mes de relación Ya hay que echar pata, ¿no? Al mes Se me hace mucho, güey A la semana, papito Gohan, acércate Nunca permitas Que alguien te haga Ver una película De Eugenio Derbez Güey, yo acabo de ver La más reciente Que sacó Y la verdad Sí me gustó, güey No me acuerdo Cómo se llama No uso el suéter Del uniforme El director En esta escuela No aceptamos Los drogadictos Sí es cierto, güey Biches normas Bien estúpidas De las escuelas, güey Señoras curiosonas Hay mujeres Que les gustan Qué grande Y gordas Sí ¿Y usted cómo la tiene? Disculpe la pregunta Si no quiere No responda Chica Bloquear contacto, güey Pues fue honesto, ¿no? Cuando escucho A un adolescente Preguntar ¿Quiénes son Los Backstreet Boys? Cómo chingados No van a saber, güey La boy band Más famosa Yo en 1992 Perdiendo el tiempo Descansando En vez de estar Comprando terrenos Me arrepiento Sobremanera Juguiños El 14 de febrero Yo El pago de Electra Primero las deudas, juguitos Oye, bro ¿Cuándo me vas a pagar? Dijiste que en 15 días Y ya van 8 meses Vete olvidando De ese dinero, carnal Yo intentando parecer Fuerte E independiente ¿Cómo que nos pasemos Atrás del asiento? ¿Quién va a manejar O qué? Ay, mi niño Luego por eso Te la baja El más vago De la colonia, güey Chaburruco Que se respeta Vio esta obra de arte Un fin de semana Un domingo, güey A las 8 de la mañana Los de Pepsi Ni se imaginan Qué hace la gente Con las sillas Que se chingan De las taquerías Esto es para cagar De a patrón, padrino Se ve chingona, güey Nada más agua No te voy a raspar Esa cosa Cuando limpias tan bien Tu cuarto Que la única mierda Que queda Eres tú Así me pasa Siempre, güey No, profe Nunca fuimos Nada Solo fui yo El que se enamoró Yo viendo que no teníamos Hora libre Tantas veces Me pasó esto También, güey Estaba cabrón Yo viendo Como traen más cheve Y yo entro a jalar A las 7 de la mañana Pues ya vete a tu casa Pues ya vete a tu casa, güey Me entero que hay un chisme Sobre mí Mi estado un segundo después Por detrás me difaman Y por delante me la va Así, así funciona el mundo Ese güey no renovó su credencial Para votar No mames Se me fue a mí Pero porco Se me fue toda, güey Ni pedo A ver a quién Este A ver si A ver qué partido Se roba mi voto Acabas de ser adelantado Por una chica Pero no por mucho tiempo Abajo de todavía Te pone ahí un beso, güey Bien soberbia Matraz Gerber Meyer Con tapones merilados Sí, güey Pues no mames Aquí ponías a germinar Tus frijolitos Antes de la charaquetrosca Culear Después de la charaquetrosca Ya no sé quién soy Evíten los juguitos Neta Háganse un gran favor Hijo Diviértete en el concierto Yo en cada canción Que tocan Me deprimo Tranquilo, viejo Solo es una silla No mames Ya me había imaginado Que este era un híbrido Con la Este Como con la Nicki Minaj El John Travolta Beisbolista Así se parece En un chingo También se parece Al Al vocalista De Nickelback Cuando viajes en el metro Aprovecha tu tiempo Para leer El metro Nadie Mi profe Viajando por el mundo Con el dinero De las copias Es que si sale Sí reditúa Este es Billie Eilish Oigan 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 Drone Este Drone El Drone Anda con todo En el Twitter No lo han visto 70% De tu cuerpo Es agua Yo Dios Bien Solo hay una regla Eva Te valió Madre Cuando dejaste De ir al gimnasio En diciembre En enero Coach Me puede volver a entrenar Ah no En febrero Neta Te vas a poner así Solo porque Te dije Mi signo Zodiacal Hinchas morras Le dices a tu abuelo Que lo vas a llevar Al banco A las 10 Tu abuelo A las 6 y media Y todavía te hace El desayuno Que bonito Como cuando El papá de mi Bendy Pidió una prueba De ADN Como si yo hubiese Querido enchufarle Un hijo Un inótil Muerto de hambre Y no un guapo Con dinero No pues a ver Aquí La mensa ¿Quién fue? O sea A su güey Ya le dijo feo Le dijo pobre Le dijo inútil No, no mames De todo Así estaría Con mi crush En la montaña Este 14 de febrero Yo En mi primera Chamba Ah No mames Gran capítulo Yo viendo Como mi compas Empina el Smirnoff Como si fuera agua El de tamarindo Sabe bueno En shots Ya se divirtió Peter Ahora le toca A Mary Jane ¿Este qué es De la serie Esta euforia ¿O qué? Si de becerros No entendieron Ya de güey Es menos Proverbio chino Salgo con mujeres blancas Y les rompo el corazón Como en venganza Por la esclavidad Estás mamón Güey No güey No hay que ser así No compres Adoptas Sal con una madre soltera No mames Ahora ya están bajando De los pinches morritos De categoría Si no son perros No mamen Y ahora más Les voy a decir algo Juguitos Si así son felices Dense Que les valga madre Lo que diga la gente Y el temach Juguitos Esos son todos los memes Por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Camifuera Pica la campanita